Y hoy hemos conocido la muerte de un joven la semana pasada en Tenerife, supuestamente por una pelea sobre fútbol. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido de Champions que enfrentó al Athletic y al Barcelona. Hay seis personas detenidas. El incidente se produjo en esta zona de Benijos, en la Orotava, a la salida de este bar en el que habitualmente se reúnen los vecinos para ver los partidos de fútbol televisados. Como el del pasado miércoles entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, un partido que en este barrio ha acabado con un fallecido y varios detenidos implicados en su muerte. En el descanso, en el transcurso de la primera parte, había habido una discusión y estos cuatro jóvenes agredieron a esta persona. La víctima de 27 años fue a su casa, se sintió mal y fue trasladada esa misma noche a un hospital donde falleció. Sin denuncias previas, fue el resultado de la autopsia la que activó la investigación y la posterior detención de seis personas. Estas personas, como había comentado, dos de ellas son acusadas de encubridores, aparte de los cuatro autores, no llegaron a denunciar que había habido una agresión. El joven en su casa tampoco comentó el hecho y su familia pensaba que se había caído de un caballo. Entre los detenidos, el hermano y los sobrinos de José Juan. A ellos no han intervenido para nada. Lo que intervino mis dos sobrinos fue recoger al pibe y llevarlo a su casa. No sé por qué fue, porque yo no estaba y hay gente aquí que lo sabe, pero no quieren hablar. Los detenidos pasarán mañana ante el juez que instruye el caso en el juzgado de la Orotá.